Y ya, te hemos dicho cosas que no nos atrevimos a decirle a nadie. No te toqueteé nada. Sí, porque duerme de lado así por su reflujo y sus nalquitas, tocándome todo así. Te dije que no iba a pasar, que ya me dejara en paz. Fui muy grosera. Me movió el mundo, me movió el tapete, me movió todo y yo, hazte para allá. No seas payaso, mi amor, eso no lo sabía. Sí. Ay, nos estamos enterando de demasiadas cosas en esta conversación. Al abrir la maleta, encuentran los esos calzones. ¿Y qué hace un hombre? Un macho alfa. Un macho alfa. Una encuerada que me estaba preparando el desayuno. Pasó como un mega hiperescote así. No me pasaba por aquí que en algún momento termináramos juntos. Yo tenía mi relación con Archibala, que se ponía celoso porque Raulito era un gran amigo mío. Todo el mundo cuando yo decía, el artista, el artista, yo no soy de ver tele. Dije, ah, sí es famosa. Ay, esa parte no me la habías contado. No, no, no. Hey, mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, es acá, o allá. Es igual, ¿no? Acá. Acá, ya ves. Este, bueno, este es un video que ustedes solicitaron desde hace un rato. Y creo que es importante. ¿Están listos? Sí. Para contar la verdad. Tú, verdad. Nuestra verdad. Nuestra verdad. Se va a tomar hoy. Mi verdad. Ay, órale. Se va a hacer un video muy revelador. Todo el mundo me ha dicho, es que cómo se conocieron, es que qué onda. Queremos saber por qué. Porque ha habido un montón de comentarios, ¿verdad? ¿No? Muchos dicen que eres mi papá. Sí, soy tu papi. Ay, chulo. Papito. Mi amor, confórtame. Telefón speak. Bueno, el chiste. Ay, mi amor, ¿tabes mis caras o la barba? Son las que me sacan. Y les voy a contar. Resulta, érase una vez, que mi esposo y yo, pues es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Por allá del 2012, 2011. Por ahí, ¿verdad? Más o menos. Nuestros rubros son como muy diferentes, ¿no? Él se dedica a recuperar espacios públicos y es empresario y tiene juegos infantiles y mobiliario urbano y todo ese tipo de cosas. Y yo, pues, estoy metida en todo este rollo de artístico, ¿no? Que así la piel, que así no sé qué. Pero para los que no sepan, mi esposo también andaba por ahí, como que la vida quería unirnos, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo atrás. Los noventa y seis. Ajá, ¿en los noventa y seises? En los noventa y seis. ¿En los noventa y seis? Desde los noventa y seis. Él andaba en los foros en Televisa, viendo, ¿no más? ¿Verdad? Yo iba a verlo. Sí, apentote. Me tocó ver, grabar a Chespirit. Imagínate. Sí, yo ya tenía, ¿qué? Como cinco años siendo actricita. No más no sabía que Chespirito andaba por ahí. Andaba por ahí. Y las últimas, las últimas. Las últimas, las últimas. Bueno, yo creo que desde entonces la vida quería unirnos, ¿no? Pero no se daba, no se daba. El chiste es que yo conocí al señor en un casino. Fue a mi oficina. Tiene que saber que en esa época yo tenía... Es mi verdad. Es mi verdad. Yo tenía otro noviecito en esa época, otro, otro. Y entonces, tranquilo, mi amor, era otro, era otro. No sé si yo. Ah, ok. El chiste es que fuimos a jugar porque resulta que nos encanta a los dos jugar Texas Hold'em. En esa época, ese noviecito me enseñó a jugar y me dijo un día, vamos al casino. Fuimos al casino. Entre comillas, no la enseñó. Bueno, bueno, sí, la verdad es que no me enseñó mucho porque éramos igual de mensos en ese juego. El chiste es que íbamos como con cierta frecuencia al casino, pero lo más chistoso es que cada vez que nosotros íbamos al casino, nos encontrábamos a Raúl. Después me confesó que éramos la carne fresca del casino. No te hagas. Pues si llegaban a... Y nos quitaban nuestro dinero. Porque ellos eran muy buenos jugadores. Pero se divertían. Sí, nos divertíamos mucho. Pero entonces un buen día, después de muchas veces de convivir, él y mi ex se hicieron como amiguitos, ¿no? Como que se saludaban buena onda y... Pues sí, hay que tratar bien al cliente. Pues platicaban. Y entonces resulta que él le dice, ay, pasa el teléfono de Raulito, guárdalo. Ahí viene la primera maña de ella. Ay, no, fue mi... Ay. Resulta que en esa época, chicos, aunque ustedes no lo crean, no todos teníamos celular, ¿verdad? Eran estos start-up o... No quiero bibles. Entonces, exacto. Transforme. Transforme. Eran así. Y entonces dice, guarda el teléfono de Raul para que nos enseñe a jugar un día. Vas a la casa un día a jugar, ¿no? Para que nos enseñe. Y sí, Raul. Ah, sí, sí, claro que sí. Y entonces guardo el teléfono. Era cuando apenas empezaban a existir estos chips que podías meter en otros celulares y como que medio empezaban a ayudarse a guardar los teléfonos. Pasa el tiempo y entonces yo dejo de ir al casino, termino mi relación con este chavo y entonces me habla un día por teléfono y resulta que su celular, aunque yo ya había cambiado de equipo, ya me pasé a uno de nuevas generaciones como iPhone y estas cosas. Como 3G. Ajá, el 3G que apenas si te tardabas tres años podías ir a hacerte un café y regresabas y apenas abría algo. Así. Y entonces me habla. Yo lo guardé así, Raul, Berna, Poca. Y yo, ¿qué onda, Raulito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ya no han venido al casino. Pero faltaban clientes, ¿no? Faltaba dinero, ¿verdad? Faltaban clientes. Y yo así, no, ¿cómo querés? Ya no voy a ir. No, ¿por qué? Que no sé qué. Ya ven, quería que yo fuera, pero lo que pasa es que quería quitarme mi dinero. Ahí todavía no éramos amigos. ¿Quedo enseñarte? Pues quedó esa plática pendiente de enseñar. Ah, sí, quedó esa charla pendiente de los pocas. Y entonces le dije, no, ya ni ando con este compadre, ni te preocupes. Vente a jugar. Le dije, no, no voy a ir al casino solo. Bueno, pues qué gusto saludarte. Bye. Entonces así fueron pasando los años. Y de cuando en cuando, pues me llamaba por teléfono. Y yo me daba cuenta que cada vez que yo cambiaba de equipo o de teléfono o de, sí, de equipo, su celular siempre se quedaba guardado en ese equipo. Oye, la trampa número uno. No es como ahorita los iPhone que ya, pum, se pasan los contactos. No, pero sí se empezaban. Eran manuales, los empezamos a pasar manuales. No, no es cierto. Sí, ya no había tanto. Te digo que ya empezaban los sims estos que había un mundo de contactos que perdías. Y habían unos cuantos que sí llegaban. Ay, pero yo no lo sé, a ver, mi amor. Bueno, el chiste es que me llamaba yo. Ay, mira, qué onda, Raulito, ¿cómo estás? Y así nos fuimos haciendo como más amigos. Pero, Pausa, yo también cambié y perdí. Puse de agitador muchos. Igual su teléfono aparecía en mi teléfono. ¿En serio? Ah, esa parte no me la habías contado. Pues no, pregunta. Ay, pero entonces a ti te pasaba lo mismo. Me pasó. O sea, cambié de celulares, perdí celulares, los usé de 20 mil cosas y no. Y el de realidad aparecía ahí. ¿Sí? O sea, ven. Violeta y es feo. Exacto, porque él me guardó así. Que paréntesis, y todo el mundo cuando yo me decía, ay, el artista, el artista, yo no soy de ver tele. Me tonteaba en televisión, pero no soy de ver, no me lo sé nada. Hasta que un día la vi en el tianguis. Entonces ahí supe que era ella. ¿En el tianguis? ¿Cómo? Pues sí, vi chamarras y cosas así, cosas así, libros para colar todo. En el mundo de la piratería. Entonces dije, ah, sí es famosa. Y mi amor. Señora de Martínez, sí es famosa. Entonces, ah, muy bien. Ya lo hice en investigación y ya vi quién era. Nos quedamos en que, ¿quién? En que, ah, sí, su teléfono siempre se quedaba. O sea, el número quedaba grabado en nuestros equipos siempre. Y como ya les había dicho, pues él trabajaba con las delegaciones y así. Y luego de pronto necesitaba que comediantes o conductores o cosas así. Y entonces de pronto me escribía y me preguntaba, oye, ¿no tienes un amigo que quiera venir así a, este, a conducir el evento? O que quiera venir, este, a contar unos chistes, cosas así. Y siempre le ayudaba. Hasta que un buen día, resulta que uno de sus mejores amigos en esa época, iba a pedir la mano de su novia en ese momento. Y entonces me dice, Violetita, fíjate que, este, quiero, este, un amigo quiere pedir la mano de su novia, pero lo quiere hacer en la obra de A Vivir de Odín Dupeyron. Y fíjate lo que es el destino. O sea, yo acababa de ver la obra de teatro de Odín Dupeyron en la Nepantla, porque para esto yo vivía en Atizapán de Zaragoza. Y entonces acaba de verlo porque una amiga mía era mega fan de Odín. Y entonces le dije, no manches, acabo de verlo. Déjame le escribo porque no sé si hagan ese evento. O sea, si se puede. Ay, checa la Violetita, por favor, te lo encargo. Para entonces, yo tenía mi relación con Archivala, o sea, con mi apenas seco. Y entonces, que cabe mencionar que se ponía celoso porque Raulito era un gran amigo mío desde hace mucho tiempo. Y siempre que me hablaban, la pasábamos botados de risa. Y también otra cosa que hacía mi esposo es que, despuesito de lo de Odín Dupeyron, que por cierto, sí se logró. Sí conseguí que pidiera la mano a su amigo. Él estaba muy agradecido, muy contento. De hecho, me dijo, no manches, tú eres la madrina de pedida y no vas a venir. Y yo, no, me valió, mi amor. Me valió, me valió. Tenía trabajo. Dice. Tenía funciones. Pues saliéndonos a la convivencia. A la pena, ¿verdad? Ahí, a la convivencia. Sí, sí, a la oración. Y a partir de ahí, como que nuestra amistad se hizo como más cercana todavía de lo que ya era. Y entonces hicimos amigos en Facebook. Y yo en Facebook, pues siempre invitaba a medio mundo a mis eventos, a las obras de teatro, los estrenos, a los reestrenos, de relaciones de placas, todo. Entonces, siempre invitaba a Raúl, pues lo tenía ahí en mi lista. Y algo maravilloso que hacía Raúl es que siempre llegaba con un montón de gente. Tú no te perdiste ningún estreno mío. No, no te perdiste. No se perdía de nada. Pero iba con sus amigos, de la fiesta, de la peda, de no sé dónde. Iba con los del casino. De la convivencia. Era precopeo. Era precopeo. Era precopeo. El teatro lo vi. Exacto. Iba a la... Traía a su familia o a los amigos, a los del casino. Hasta mamá le pidió el teléfono una vez. Ah, sí. Y en su plan con mamá. ¿Y cuál? Le pediste el teléfono a mamá. ¿Yo se lo pedí? Sí, una vez que fuimos a verte cuando estabas en los productos estos mágicos milagrosos. Ah, es que también estuve en un bazar. Sí, nos invitaron las chicas de Mami's Arrows, una cosa así. Y fui yo a ese bazar. Y Raúl fue con su mamá. Y le pide el teléfono a mamá. Ah, sí, porque había que llevarle los productos. Ay, ¿cuáles artimayas? Artimayas. Se va a estar contactando a la suegra, ¿no? No. La verdad es que yo siempre lo consideré como un gran amigo. No me pasaba por aquí que en algún momento termináramos juntos siendo muy honestos. Sí, mi amor, admítelo. La verdad es que no. Tú, yo interior ya lo sabía. Bueno, mí, yo tal vez, pero yo no, yo no sabía. Pasa el tiempo, y les digo que se ponía celoso el otro porque él siempre me escribía y nos cagábamos de risa. Y al final del teatro, o de mis obras de teatro, siempre nos quedábamos solas platicando. Siempre, siempre, siempre. Y siempre me decía, güey, ¿por qué no vamos, no sé, a este, a laughter o a tomar un café o lo que sea? Y yo siempre, no puedo, Raulito, pero gracias por venir. No puedo, pero gracias por venir. Y luego ya mi relación empezó a ir medio mal. La suya también, porque pues también en el tiempo en el que nuestra amistad se hizo así, pues él también tuvo otras parejas y yo también y así. Y ya medio sabíamos, este, de cómo iban nuestras vidas. Y de pronto, mañosamente, el señor. Yo. Sí, tú, mi amor. Tú. Sí, tú, mi amor. Empezó a ir solo al teatro. Ya no iba con los amigos. Ya no iba con los amigos. Pero él empezó. No las ven dos veces. Ya sé, pero tú sí. Ah, sí, porque creo que los errores que cometió. Ay, 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 ay. Juan Tenorio, ¿cuántas veces te la echaste? Como dos, porque eso sí aburría. Oye, este otro clásico, pero cero. Pero muchas las viste varias veces. Scary, Clown. No, no, Scary no, era Espectros, ¿no? Espectros, este, la Fiaca, así como 47. La Fiaca, como 47. Que me venía en la butaca de oro. Exacto. También, ¿qué viste? El Briago de Oz, que cabe mencionar que ahí fue donde dijo, ah, Violetita. Todo eso. Todo eso. Porque mañosamente igual pasó delante de mí, pero es en el teatro, están elevados. Pasó delante, así pasó aquí. Pasó con un mega hiperescote así. Y su persona que se llamaba Doroteta. Exacto. Ah, mira, así le hace un ojo. ¡Mi amor! Sí, exacto, Raúl. O sea, ¿en qué momento te fijaste en Violeta? Pues ya en otro tiempo. O sea, cuando cambió el switch. Ajá, que ya no me viste como tu amiga, que ya me viste. No, siempre, siempre te vi como mi amiga, pero de ahí dije, ah, mira, todo eso. Y entonces como que despertó el chip, el instinto caníbal, dije, mira, mira, así me quedé. Y ya, y nada más. Sí, me quedé así. Pensando. Pensando. Si no puedo decir eso, hay público. Ay, no, pues es lo que quieres saber, amor. No, no, no puedes, no. Cuéntales. Me quedé pensando, pero si no así. Ah, ok, ok, ok. Este, bueno, la amistad continuó con nosotros y te digo, ya, mi relación ya estaba muy rota. Y la que él tenía creo que también. O creo que ya ni tenías una relación entonces. No sé, pero empecé a ir solo al teatro y me ayudaba con la maleta o me decía, ¿cómo sales sola tan tarde y nadie te acompaña? No manches. Porque yo soy caballero de la vieja escuela. Exactamente. Entonces empezaba a cuidarme y así, ¿no? Un buen día, me acuerdo perfecto, que saliendo del teatro Silvia Pasquel, salgo y me vio mal, me vio muy mal. Me acompañó para la maleta y todo este rollo. Yo quiero que sepan que todas las veces que iba solo nos pasaba exactamente lo mismo. Horas platicando afuera en el carro, en lugar de irnos a comer algo o a cenar. Exponiendo el físico. Sí, no, siempre estábamos ahí platicando. Y ese día me vio mal y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, nada, ya voy a mandar a fregar a este compadre, ya no puedo más, está bien raro. No puedo, me siento bien, pero sobre todo lo que más me duele es que Omar se va a la universidad del fútbol, no lo voy a ver en un mes. Entonces estoy triste porque me voy a quedar sola con mis gatos y mis perritos y conmigo mis males. Espero quedarme bien porque no sé. Y entonces me dice, ah, no, Violetita, pero no te dejes, ¿eh? No te dejes, ¿no? Pues me vas a odiar o no me importa, pero te voy a marcar todos los días, ¿eh? Y vemos a ver qué se me ocurre o qué hacemos. Pero de que no te deprimes, no te deprimes. Y yo así, ay, ay, Ravito, gracias, ¿no? Yo pensé que era como de un amigo que era buena onda y ya. No. También, también. Pero ven cómo empezaron las artimañas desde entonces. Ay, ya confiesa al esposito. Sí, sí, sacaba las mañas del libro. Y ahí ya te gustaba, Violeta, para ese momento. No, sí, Fé no es. O sea, siempre me gustó mucho. ¡Pendejo! Pero no había sido un interés así. No, pero él siempre fue como muy honesto en el sentido de cuidarme. Eso sí fue algo que pasó desde el día en que empezó a ir solo al teatro. Desde ahí empezó como su instinto de cuidarme. Y yo siempre lo vi como un gran amigo, la verdad. Siempre, siempre. Y me hablaba todos los días. ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya te levantaste? Sí, sí, sí. No te deprimas. ¿Qué te parece si hoy comemos o así? Y siempre me hacía la ocupada, ¿eh? Era muy difícil que nos, que pudiéramos concretarnos, este, para sentarnos a comer. Hasta que un buen día me invitó a comer, creo, o algo así. Y yo no pude. Y en la noche me sentí fatal. Dije, no, manches, pinche Raulito. Siempre está ahí al pie del cañón y me está cuidando y es bien buen pedo. Es el karma empezó. Y yo nunca, nunca le aceptó nada. Y ese día me acuerdo que la vi en la noche. Salí del teatro o de, no me acuerdo dónde estaba. Y le marqué, le dije, ¿sabes qué, Raulito? Tú siempre has sido un gran amigo, súper chingón. Me lleva siempre gente al teatro. Siempre estás al pendiente. Y ahorita que me siento mal, estás ahí, güey. ¿Sabes qué? Le dije, no, vamos a ir por un café. Vámonos por una copita de vino, ¿verdad? Nos fuimos a uno de mis restaurantes favoritos. Llegamos y la copa de vino, ¿en qué se convirtió? En una botella. En una botella de vino. Nos corrieron del lugar. Nos corrieron del lugar. Y así nos encontramos en el carro. Exactamente. Pero era bla, 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 bla. Y resultó que lo que hizo como un más match entre nosotros, como saben, yo soy reikista, estudio metafísica, también estudio cristaloterapia. Ay, mi amor, cuidado. ¿Todo bien? Pues es seguro. Te pongas nervioso. Te estás poniendo nervioso como esta noche, mi amor. Pues es que mi vida, estoy contando. Cuéntale. Bueno. Entonces resulta que yo soy súper energética. Y el señor también. Mucho. Esa parte nunca la habíamos platicado. O sea, siempre habíamos hablado como de otras cosas. Pero no habíamos hablado de nuestra visión ante el mundo, ¿no? Este rollo como energético y como de vibras y de almas y estas cosas. Y del más allá. Y del más allá. Y del más acá. Y del más todo. Entonces ahí fue como hablar de montonales de cosas que a él también le hicieron como mucho sentido. Porque me decía que no podía platicar estas cosas con todas las personas porque no todo el mundo lo entendía. Pero que estaba muy contento porque también quería como ya pasarse más del ladito de la luz que porque andaba muy en el hard side ahí y todo. Pues uno no se entera de los poderes. Es que un gran poder lleva gran responsabilidad. Exacto. Me pasa como a Spider que... Exactamente. Sentido arácnido. Y aparte era como que ya estaba cansado de ser Darth Vader. Es que digamos que para todos aquellos fans de Star Wars, él es Anakin. Pero no le dijo que sí al lado oscuro. O sea, es como esta versión de Anakin en donde en lugar de irse al lado oscuro, no. Quiso continuar siendo un Jedi. Aunque estuvo a punto de arañarse a ser Darth Vader, ¿o no? No me acuerdo. ¡Compiétales! Bueno, ya no importa. Entonces es que como buen Jedi, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, estaría padrísimo, no sé qué. ¡Ay, claro! Te presento a mi sensei. Pues ahí están las clases y quieres ir a tomarlas. Hay un servicio de armonización energética, también puedes ir. El día que quieras te doy Reiki. ¡Ay, ya tú, eh! Yo no me meto. Y entonces empezó a echarle un montón de ganas en ese sentido por él y para él y bla, bla, bla. Y entonces fue cuando seguimos como muy cerquita, o sea, muy juntos. Y siempre estaba al pendiente y me hablaba y todo. En las noches, era muy chistoso porque me hablaba y me decía, servicio de copiloto personalizado. No te duermas, Violeta, no te duermas. Porque yo manejaba de donde estuviera, en el teatro o en televisa o llamados o lo que fueran. Y yo manejaba solita para irme a mi casa en la Tizapán de Zaragoza y él me hablaba para que no me quedara dormida. Porque paréntesis, siempre usé lentes, en la noche no ve. Entonces va así, muy lejita. Entonces sabe cuidarla. Sí, él se preocupaba mucho. Entonces me hablaba, servicio de copiloto personalizado. Y yo, Rablito, ¿cómo estás? Y entonces nuestras charlas se iban hasta que me quedaba dormida, ¿verdad? Hablando con tu voz. Hablando, ahí va, ahí va. Cuéntales, a ver, según tú. Pues hablabas con tu voz sexy. ¿Yo cuál sexy, mi amor? Le pones bien así cachonda, hablabas. No, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mi amor. Sí, sí. No, yo porque ya me estaba quedando jetona. Sí, porque no sé qué, porque no sé cuál. Ay, yo te decía, ya me voy a dormir. Ah, sí, ya duérmete. Y luego nos seguíamos platicando con otras cosas, amor. Con tu voz sexy. Pero, ay, ahora soy yo la que te sedujo, ¿no? Sí, yo estaba tranquila en mi cama. Ay, ay. Seguro. Ajá, sí. No, yo no hablaba con voz sexy. Lo que pasa es que ya tenía mucho sueño y ya estaba muy cansada. Sexy aguardiento. Bueno, el chiste es que todo siguió normal hasta que un buen día me dice, ay, ya, Violeta, es que te quiero confesar algo. Y yo, a ver, ¿qué raro? Y entonces me dijo, es que te soñé. Artimaña del libro, página 2. ¿Qué soñaste? No, pues cuéntale. No, cuéntales. Cuéntale. Cuéntale. Pues tú, te me encuerraste en el sueño. Yo me encueré en el sueño. Sí, la soñé encuerada, que me estaba preparando un desayuno. Era el desayuno, muy importante. Un desayuno, muy importante. Sí, aparte. Me dijo, te soñé encuerada preparándome el desayuno. Y yo, ándale, pues, y me veía bien. Te valió mi sueño, se metió a mi espacio, en pelotas. Y me veía bien. Sí. Sí, sí, bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso le dije, aparte. Y por lo menos me veía guapa. Y me dijo, sí, sí. Y luego para mí fue como, no manches, Raúl. Me dijo, pues, la neta me gustas mucho y sí siento cosas por ti y pues ya. Y yo. Ya estábamos en el nivel dos, página dos. Ajá. Y entonces yo estaba así. ¿Eso fue en persona o por televisión? No, en persona, en persona. En un restaurante me llevó a cenar. Y entonces me cuenta esto y yo seguía cotorreando. Yo pensé que estaba bromeando. O sea, es algo que nos ha caracterizado también en nuestra amistad. O sea, es que él es bulerísimo. Ahorita se está comportando. Pero él es bulerísimo. Míralo. Se ríe porque lo estoy evidenciando. Y yo soy bulerísima también. Bueno, no en el bullying malo, sino, ok, pongamos en otro contexto. Porque la última vez que dije bullying, bueno, se enojaron muchísimo. Y lo entiendo. Más bien somos como muy carriñudos. Cotorreo. O sea, nos echamos demasiado cotorreo y nos llevábamos muy pesados. Es malo. Yo pensé que estaba bromeando. Y entonces de pronto me dice, no, de veras. Y yo me quedé así de, ¿y qué quieres que te conteste? Y me dijo, no necesito que me contestes nada. No, Raul, así me preparas los huevos. Ay, no. Pelotas. Eso no le dijiste. Pero lo pensé. Ah, lo pensé. Lo pensé. Y entonces fue como, ay, no, Raulito, no la cagues. Y me dice, ¿cómo? Le dije, sí, o sea, tenemos una amistad tan padre. Todo va tan chido como para que, wey, ahora ya no te voy a poder ver igual esta cabrón. Yo tampoco te voy a ver igual. Te veía preparándome los huevos. Mi amor. Yo llevaba más. Pues no, le dije que no, que ni se lo pensara, que no era un hombre que a mí me gustara, que lo supiera de una vez. Le dije, ay, no, ni me gustas, relájate, eso no va a pasar. Pero está bien raro porque ya no te voy a poder ver igual. Y me dijo, no, pues no quiero que me contestes nada. La neta es que me quedé pensando en que si no te lo decía ahora y si me muero mañana, no lo supiste nunca. Página 13. Y entonces dije, ok, pasó el tiempo y obviamente él no quitaba el dedo del renglón. Yo ya sabía sus sentimientos, pero es que siempre me cayó muy bien. Toda la vida, o sea, desde siempre me cayó como muy bien. Porque yo pude haberle dicho que no millones de veces, que también pasó, pero él no quitaba el dedo del renglón. O sea, siempre estaba como al pendiente. Resulta que estábamos en una obra, yo estaba en una obra de teatro que se llama Crea tu cuento. ¿De cuál fue patrocinador? Sí, ¿verdad? Crea tu cuento. Y él fue patrocinador de esta obra. Él puso los juegos infantiles para esta obra de teatro. Y entonces, pues, estábamos como muy cerca y en ensayos y en todo. No, pero eso lo tienes que contar tú, lo puedo contar yo. Me manda, según ella, a buscarle no sé qué. ¿En la maleta? En su maleta. Porque a mí se me ha olvidado algo, pero ese día traí un desmadre en la maleta. En otra obra en la que estaba. Y lo primero, al abrir la maleta, encuentran sus calzones. A mí se me olvidó que él les había dejado ahí. Pero no nuevos. Bueno, nuevos, pero estaban usados. O sea, sí, pues, creo que los traía y me los quité para, porque hay ciertos, a ver, aclaremos. Hay ciertos tipos de ropa que no puedes usar con cierto tipo de chon. Hay unas que tienes que usar con tanga. Las chicas me van a entender. Pero bueno, entonces, dejé esos chones. Ah, era la tanga. Ya traía ahí un calzón más cómodo. Porque a mí me gustan los choncitos cómodos. Las tangas no me gustan tanto. Entonces, mañosamente me manda a buscar algo, sabiendo que su calzón estaba arriba. Yo no sabía que el calzón estaba arriba. Todas las mujeres se acuerdan de cómo acomodan las cosas. No, mi amor, ese día no. ¿Ustedes sí? No, no, te juro que no. Pero él quiere que le digan que sí. Y aparece el calzón. ¿Y qué hace un hombre? Un macho alfa. Un macho alfa. ¡No! Usted del patadón. Pues sí, ¿qué te digo? Ahí estaban, ahí estaban. ¿Y qué sentiste, mi amor? No, pues caté. Me empuqué. Bien, bien. Bien. Palomita, bien. Bien. Y dice que no le di agua de calzón. No. Dice que le di calzón entero. Todo el calzón. Todas las artimañas. Él dice que le eché todo el calzón. Todo el calzón, hasta lo perfumó. Ay, que uno lo perfumé. Sí. Bueno, lo perfumé con mi sudor. Porque pues. Todo eso, todo eso. Ay, mi amor. Bueno, ya lo contamos. Lo has confesado. Sí, confesaste que me mandaste a buscar tus calzones. No, que quede claro que yo no sabía que estaban mis calzones ahí. ¿Cómo no? No, mi amor. No lo sabía. ¿Todo el que se acuerda que trae la bolsa? No, te juro que no lo sabía. Claro que sí. Bueno. Bueno, opinan ustedes. De verdad, opinan ustedes y pongan en los comentarios. Les juro que yo no me acordaba que estaban los chones ahí. Si no, no lo hubiera mandado. Pero bueno, ustedes digan que consideran que sea la verdad. ¿Su verdad o mi verdad? Resulta que en esta obra de teatro de espectros en la que estaba, al final de la función era un mariachi así, este, padrísimo, interrumpiendo así todo. Bueno, coincide que se nos quedaron, nos faltaban horas que ya había pagado el señor. Y entonces nos llevamos a los mariachis a la taquería. A la taquería. Nosotros estábamos comiendo una taquería y el mariachi estaba afuera. También me llevaba flores o siempre fue como súper detallista. De hecho, todavía tengo una cajita que igual al ratito se las enseño. En mi neceser de maquillaje, está el primer regalo que me hizo. ¿Y no se acuerda qué trae? Que éramos como amigos, pero él me quiso hacer un regalo y me regaló un corazoncito antes de entrar a una, a la fiega justamente. Una fiega. Y este, y esa cajita todavía la conservo, la tengo, ahí guardo mis pestañitas porque es de las primeras cositas que me regalaba. A pesar de que yo me negaba y decía, nada, solo somos amigos, lo que tú quieras. La verdad es que sus detalles siempre me gustaron mucho. Y el día de los mariachis, no, mana, ¿quién se niega a los mariachis? ¿Quién? Ese día lo besé, ¿verdad, mi amor? Pero los calzones fueron después. Creo que fueron antes. ¡No seas payaso, mi amor! Eso no lo sabía. Sí. Ay, nos estamos enterando de demasiadas cosas en esta conversación. Bueno, ese día lo besé. Y dije, órales, qué padre. Y luego le dije, sácate, ya no quiero nada. Y así, ¿no? Y un buen día, porque seguía con el dedito en el renglón, me dice, déjame leerte, por favor. Estamos en un restaurante. Página 5. Y yo, ay, Raúl, es artilugio y artimaña de, por Dios, eso ya no se usa. Me dijo, bueno, ¿me vas a dejar olerte si o no? Le dije, ándale, pues, date. Me olió y no inventes todo mi cuerpo, cimbro. Todo. Ahí sí me espante. Sí, para serles bonitas, chicas. ¿Saben de lo que les hablo? O sea, todo aquello se... Todo, todo, todos, este... Me dieron escalofríos. Y me movió el mundo, me movió el tapete, me movió todo. Y yo, hazte por allá. Y el otro se dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Mira, no, mira, no, mira, la sonrisa. Porque yo sé qué pasó. Entonces, bueno, a mí lo que me pasaba es que me movía tantas cosas que a mí me daba mucho miedo. Venía de cerrar una relación, a pesar de que ya habían pasado como ocho o nueve meses de que ya había terminado esa relación. Como que, no sé, yo sentía que no estaba lista para involucrarme otra vez. Y entonces, pero este hombre vino a romper todo. O sea, me movieron el tapete, se me subían los chones, se me bajaban. O sea, todo pasaba. Todo, todo. Un buen día, justamente en Crea tu Cuento, regresando a esa obra de teatro, saliendo, le dije que ya, no. O sea, pero fui muy grosera, fui la peor del mundo. Le dije que no iba a pasar, que ya me dejara en paz, que no sé qué. Le dije las cosas más horribles del mundo. Muy feo. Porque según yo, ya, se había terminado y ya no quería nada más. Hoyla. Hoyla, hoyla. Hoyla. Y entonces, lo mandé a la súper fregada. Y al otro día yo tenía que llevar a Omar a Pachuca, desde Atizapán. Y él me dijo, pero te vas a ir sola con Omar. Estás viendo que no ves, que vas a ir sola. Exacto, así. No, yo puedo sola, tú qué. Vini, vini, vini. Me puse súper grosera con él. Y entonces, ese día, me voy, muy temprano, todo muy bien. Iba manejando yo, no sé qué. Y se me pasa una salida en Ecatepec, que estaba en México. Y... ¿Qué es el destino? Y entonces, hago así, para pasar a este, para que no se me pasara a la calle. Y en el punto ciego, no vi un coche, según yo espejé por todos lados. Y no vi un coche y clas, me pega horrible. O sea, el coche estaba aquí, hace cuenta así, me pegan atrás, así, clac. El coche da la vuelta y se sube a un camellón. No manches. Y la primera persona en la que pensé hablarle, pues fue a Raúl. Con la cola entre las patas, que había mencionado, porque yo me sentía fatal, por lo que le había dicho. Yo desvelado. Ajá, crudo, triste y sin ilusiones. Porque tienes que contarles la versión después de que te dije esas cosas. Pues uno que hace, pues va de fiesta. Sí. ¿Con tus amigos? Pues sí. A chillar. Pues sí, a festejar y matar madres, claro. Claro, claro. ¿Cómo les mando? ¿Cómo les mando? Bueno, el señor acababa de salir de su after, yo creo. Y entonces recibe mi llamada. ¿Y qué pasó? Todo, pero así, ¿qué pasó? Porque aparte quiero que sepan que mi esposo me previene de muchas cosas. No sé por qué, pero tiene un súper instinto arácnido. Que de pronto me dice, ¿sabes qué, mi amor? No sé, ensaya bien esa cargada porque siento que no va a salir. Es el gran responsable. Exacto. Cortea, fui un panda. Él me previno de esa cargada y aún así no me salió todo muy bien. O de pronto ve cosas y se anticipa. Y él me decía que sentía que no estaba bien que yo fuera sola. Esa noche, este, bueno, esa madrugada. Los fueron los tundercats, soy como la espada del abuelo. Ah, es de acuerdo. Veo más allá. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Pero no me dejó decirle nada. Raúl, perdóname. ¿Qué pasó? Acaban de chocarme el coche. Este, no sé qué. ¿Dónde estás? Estoy en Ecatepec, Estado de México. Voy para allá y me colgó. Fue todo un desmadre. Para no hacerles el cuento largo, me ayudó a resolver todo. Yo estaba como un poco en shock. Omar obviamente no llegó a la escuela del fútbol. Tuve que hablar. Se lastimó el cuello. Tuvieron que poner el collarín. Íbamos con otro chavo. Fue un desmadre. Y el coche se tuvo que quedar, ¿qué? Mes y medio. Casi dos meses. Y entonces yo estaba en una angustia terrible porque decía, no, Omar, ¿qué voy a hacer? O sea, sin carro. Viviendo una tizapada, teniendo llamados, teniendo que llevar a Omar a Pachuca, regresarlo. No, mames, estaba yo así. Cuando este señor se agarre, me vea. Me ve y me dice, yo te puedo ayudar si tú quieres. Tú sabes que yo estoy aquí para ti, lo que necesites. Yo puedo ser tú, ver estos dos meses si tú me dejas. Con una cara hermosa, preciosa, así, que se le brillaban los ojitos. Y yo así, uy, me caes gordo porque eres tan buena persona. Estaba crudo, no me brillaban. Y yo así, ¿por qué me caes tan bien? ¿Por qué eres tan lindo? Entonces le tomé la palabra y le dije, ok, va. Entonces imagínennos juntos yendo a todas partes. El pobre se quedaba en un hotel cerca de casa, porque ante todo es un caballero. Y entonces un buen día le dije, oye, ¿pero por qué estás pagando un hotel si está la recamada de Omar? O sea, mejor duérmete en la recamada de Omar y yo me quedo, yo me quedo en la mía. Sus artimañas. Ah, sí. Sus artimañas. Ay, ¿cuál es las artimañas? Sus artimañas. Platicábamos muchísimo todo el tiempo. A la fecha seguimos platicando muchísimo. Yo llegaba de llamado, llegábamos juntos de llamado y todo este rollo me acompañaba o así. Y de pronto, pues yo me estaba desmaquillando en el tocador o lo que fuera. Y él jamás, jamás pasó a la puerta de mi habitación. Se quedaba en la puerta de mi habitación y desde ahí platicábamos. Como vampiro, si no me invitas, no te pasa. Exactamente. Hasta que un buen día... Te metiste a mi cama. Porque necesitabas reiki, ¿no? No me acuerdo, pero fui su artimaña, se metió. No, 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 yo te di reiki, pero me dio como un ataque de ansiedad de estar solita. No me acuerdo qué pasó, pero terminé pegadita a él y el otro, caballero, ¿eh? No me tocó un pelo, uno. Mientras ella me toqueteó todo. No te toqueteé nada. Sí, porque duerme de lado así por su reflujo y sus nalquitas, tocándome todo así, porque no se queda quieta, se estruja y yo así, ¡quita! Estaba dormida. Sí, uno que sabe, ¿no? Omar no estaba en la casa, Omar estaba en Pachuca, en la Universidad del Football, entonces íbamos los fines de semana por él, luego regresábamos y él siempre nos ayudaba a manejar y todo, pues es que imagínate, sin carro. Y luego la convivencia y la convivencia y la convivencia y la convivencia, conoció un círculo de amigos muy importante para mí, conoció a mi mamá por elección, a mi familia por elección y todos eran como, lo amaban, lo adoraban. Me negué mucho, me costó mucho trabajo aceptar que lo amaba mucho, sí. Ya sé, ya sé, ya sé. Un buen día, en el cumpleaños de mi mamá, dice... Por elección. Por elección, sí. Y me dijo, este, voy a invitar, vamos a ir a Acapulco e invité a Raulito, cuando yo no lo iba a invitar. Y me dice, pues vámonos juntos, ¿no? Pues no tienes carro. Yo sí. Y yo, ¡ay! Nos vamos a Acapulco, vivimos el cumpleaños, obviamente para economizar, pues dormimos en la misma habitación, ¿no? Eso es mi niña suena, sí. Ajá. Y entonces, este, ¡ay! Ya estaba dando mi bracito a torcer, mi amor. Ya la vias a... No todo, no todo, pero allí va. Pues vivimos el cumpleaños, no sé qué, tal, tal. Mi familia se tuvo que regresar a México, yo estaba haciendo una telenovela, estaba haciendo, mi marido tiene familia, mi marido tiene más familia. Y me daban el llamado un día antes, y me dijo, mira, mientras no te den llamado, pues no nos vamos, nos quedamos en Acapulco. Ándale, pues. No inventes, nos quedamos una semana, ¿verdad? Con una semana. Porque casualmente no tocó. Estábamos así a la orilla de la playa, fue en octubre, eso sí me acuerdo. Y me dijo, ¡ay, ya, Violeta, ya no te hagas! Ya, ya estuvo. Sí, o sí, o sí. ¿Sabes qué? Yo siento cosas por ti, yo sé que también sientes cosas por mí, y quieres ser mi novia. Y bueno, yo me derretí, y entonces me puse a llorar, y le dije, ¿sabes qué, güey? Sí, sí, ya voy a dejar de hacer pendeja. La neta, sí te quiero, sí me caes muy bien, y pues, pues va, pues va. Y ya, nos hicimos novios. Y el señor no perdió el tiempo, ¿verdad? Nunca. En octubre nos hicimos novios. Y el 12 de diciembre me pidió matrimonio. Él me dijo un día, ¿sabes qué? Te voy a raptar. ¿No tienes llamado a nada? No. Bueno, no me importa, le decimos a Omar, lo dejamos, lo acomodamos. Ah, creo que Omar estaba en Pachuca todavía. Está en Pachuca, igual. Y me dijo, te voy a raptar. Y yo, ¿cómo? No, 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 te voy a raptar, no me interesa, ta, ta, ta. Me llevó a un lugar muy bonito en Cocoyoc. Se fue, se dio una vuelta, no sé qué, tacatá. Pasó la tarde, pasó la noche, llegó la noche. Me dijo, vente, vamos a dar una vuelta en el hotel. Y yo, ah, ok. Me dio un tour por todo el hotel, yo no entendía por qué me daba tanto tour. Vente, nos sentamos en esta mesita, ¿no? Y yo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan nervioso? Ciertas cosas con sus sentimientos le costaba trabajo expresarlas. Pues es que yo siento cosas por ti, yo no sé qué, y pues te traje porque quiero pedirte matrimonio. Y en eso saco un anillo. Pues así, ¿cómo va? Y yo, ¿en qué momento pasó esto? Si prácticamente estábamos todo el tiempo juntos, porque el coche, por cierto, todavía no salía de la agencia. No, creo que no. No, todavía no. Yo traía el anillo en la mano y lo veía ahí. Y luego veía el anillo y lo volví a ver. Y yo decía, claro. Pues mira, así como lo veo. Entonces, empecé a filosofar tres horas ahí, porque aparte sí, ¿no? Nos tardamos como una hora y media, no me acuerdo, dos horas, platicando. Y le dije, contigo sí me caso, no hay dudas. Porque quedaba mencionar que ya me habían pedido matrimonio. Y lo primero que pasó en mi cabeza cuando me pidieron matrimonio en esa ocasión es que yo dije, ¿estás segura? O sea, dicen que cuando dudas no hay duda. Y con él, yo estaba buscando ese dejo de duda y no lo tuve. Fue como, sí, fíjate, me caes re bien, fíjate. Va, sí, está chido. Sí, la pasamos bonito, ¿no? Sí, nos llevamos re bien, ¿no? Sí, verdad, pues sí, tú sí. Y entonces de pronto fue como, va, sí, contigo sí me caso. Ah, entonces es un sí. O sea, después de que me lo dijimos. Y eso vas después. Ya dilo. No bajaba, dijo. Entonces es un sí. Sí. Ah, chido, no sé qué. Y digo, ¿y esto de dónde lo sacaste? Lo compré de aquí, de la tiendita. La tiendita que vende trajes de baño. O sea, no, ves, todas las cosas. Luego te lo cambio, ves. Porque yo fui a buscar un traje de baño. Sí, porque el traje de baño que traía no te quedaba o no sé cómo fue. No sé, agarré uno que no entró. Ah, sí. Entonces yo fui a buscar un traje de baño. Y en lo que la señorita iba a buscar la talla del traje de baño, en una vitrina chimbió un anillo y dije, ah, ya sepa que vino. Y así, pues me llegó la iluminación y dije, ah, ok. En ese momento lo decidí, sí. Sí, sí. Sí, así fue. En ese momento decidió. Ah, ya se que vino. Ya sé, ¿a qué la traje? ¿A qué me la rapté? Y sí, me pidió matrimonio. Le dije, sí, contigo a donde sea. Sí, sí, a huevo, hagámoslo. Y entonces ya regresamos. Y obviamente llegó Omar. Le dimos la noticia. Algo que nos pasó con Omar es que como que nosotros vivimos esto muy juntos, pero Omar era como intermitente. Sí, pues no estaba. No estaba. Iba, venía, iba, venía, iba, venía. Entonces cada vez que venía pasaba algo nuevo, ¿no? Ya tenía mamá novio. Ahora ya tenía este prometido. Y en marzo del siguiente año nos casamos. 23 de marzo. Un 23 de marzo nos casamos. Y ya, esa es la historia de cómo nos conocimos y cómo somos tan, pues tan felices ahora, ya como espositos. Y ya, ese ha sido como, como espero no haberlos aburrido con este largo cuento, pero es lo que pasa es que es muy divertido todo lo que pasamos. Hemos dicho cosas que no nos atrevimos a decirle a nadie. No me mandaste a ver tus calzones. Son dos de Dios. Yo no fui. Son dos de Dios. Y cabe mencionar que la primera vez que pudimos estar juntos, vale, gorro. ¿Verdad, verdad? O sea, que la página 7, 8, 9, 10, 11, hasta 69, pare. Te amo mucho. Y así fue como decidimos elegirnos todos los días. Él y yo tomamos la decisión de no tener un sentido de pertenencia, sino elegirnos todos los días para vivir un eterno presente en donde nos amamos mucho. Y eso es lo que también nos ha fortalecido nuestra relación. Yo lo que te puedo decir es, pues, es que me siento muy orgullosa de ti. Me siento muy agradecida y afortunada. Porque sin ti yo no puedo. Porque hemos pasado muchas pruebas juntos. Porque una pandemia. Porque, a ver, hemos pasado por montonales de cosas. Y todo lo que hemos construido hasta ahora ha sido divertido, pero también ha sido duro. Pero también ha sido de mucho aprendizaje. Y estoy muy agradecida de haberte encontrado. Porque el amor que yo te tengo es así. Y ya. Y ya es primicia. Ahí viene la boda. Sí, nos falta una boda. Recomiéndenos algo bueno, bonito y barato, por favor. Nos falta nuestra boda civil. Ahora que estuve en el hospital nos dimos cuenta que es muy importante, ¿verdad? Esa parte también es importante. Entonces, nos falta una boda. ¿Sí te acuerdas conmigo, pues? No sé, déjame ver dos horas. Como ya de copioleta yo no soy muy bueno hablando. Entonces, el resumen es, te amo. Y mi vida es muy importante. Ay, que por cierto, también da cartitas, ¿eh? Su arameo antiguo no lo entiendo. Porque escribe así en... Manuscrita. Exacto. Súper cursiva, ¿sí? Porque también eso. Tiene unas manos divinas de pianista. Toca muy bien las teclas. Y el piano. Y entonces... Y la guitarra. Todo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, aún me regala cartas y eso también es muy bonito. Me daba cartitas cuando estábamos... Cuando estaba queriendo conquistarme y así ya la fecha lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué quieren para la boda? ¿Qué hacemos? Como, ¿qué recomiendan? Que sería padre. ¿Qué podemos hacer? También nos gustaría que parte importante de nuestra audiencia nos acompañe en esta boda. Porque parte también muy importante que sigamos en esto que amamos hacer son ustedes. Ustedes que han seguido nuestra historia y todas las historias que hemos ido contando, como Isabel Burgers, como Momentos Juntos, todo. Así que, ¿qué les gustaría que pasara? Cuéntenos. Y pues espero que esta historia les haya gustado. Ustedes lo pidieron, aquí está. Y pues bueno, suscríbanse, ¿verdad? Y comenten. Y comenten. Si no planeas usar tu manito. Piquenle a la campanita y cuéntenos qué más quieren saber. Ok. Adiós. Dile. Adiós. Cierren con un beso este video. Te amo, pues. Te amo, pues. Fin. 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 Gracias.